Nuevo trailer de Dragon Ball Sparking Zero, pon mucha atención que faltan menos de 16 horas para poder verlo En este video te voy a decir todo lo que va a venir y también donde verlo y a que hora va a salir Antes de comenzar comenta salir y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Y déjame te explico amigo, déjame te explico hermano que esto es bueno Porque nunca había visto un juego de Dragon Ball contra tantos trailers Sobre todo cuando ya tenemos gameplay, ok? Lo extraño es que mucha gente de verdad cree que este juego va a tardar en salir años Este mismo año va a salir este juego o a principios del siguiente El juego ya está casi listo y nos deja ver que no tiene miedo de mostrar lo que es Recuerdo como le dio miedo al Xenoverse 2 mostrarse en aquella ocasión cuando pues eran los mismos gráficos que Xenoverse 1 La gente se enojó mucho, ya no se acuerdan de eso, si se acuerdan Ya muchos hacen como que ni se acuerdan verdad Pero yo si me quejé de eso de que oye luce igual que el Xenoverse 1 y eso no me gusta O no iban a mejorarlo, pero bueno Aquí tenemos una verdadera muestra gráfica de lo que un videojuego de Dragon Ball debe de ser Y lo mejor es que mañana día 30 de abril Ya casi va a ser primero de mayo día del trabajo Para todos los que trabajan en ver estos videos les voy a decir algo importante Mañana a las 8 pm, digo 8 am horario de la Ciudad de México Va a salir el trailer, pero si quieres el enlace directo Va a estar en el comentario fijado de este video Para que tu puedas verlo Simplemente entra al comentario fijado y listo te vas a ver el trailer Ahí te va a decir cuantas horas faltan para que salga en tu país Y te va a decir en tu país a que hora va a salir Para que estés atento Pero bueno, lo importante de todo esto Es que wow, no tenemos casi nada de tiempo que salió el trailer anterior O sea, estamos hablando de que el anterior trailer El que pues era gameplay y trailer Salió hace un mes ¿Cómo que hace un mes? O sea, explícame cómo que hace un mes Salió el 20 de marzo O sea, un mes y unos días ¿Cuándo has visto que un videojuego de Dragon Ball saque tantos trailers? La verdad es que no Ahorita el anuncio de que viene un trailer ya tiene más de 3 mil likes Y eso que todavía no ha salido Y hay cerca de mil personas esperando Mil personas esperando y todavía no hay Pues todavía faltan muchas horas para que salgan Pero la gente se va a ir a leer los comentarios y ver el trailer A ver qué sacan La verdad me parece a mí Ok, me parece a mí Que esto pues es épico Mucha gente no tiene Pues mucha esperanza del trailer Pero son gente que no conoce nada de Dragon Ball Sparking 0 Te adelanto que viene Agárrate porque aquí vas a saber que va a venir Y aparte Te adelanto que no tardan en dar fecha de lanzamiento ¿Sabes por qué me da esto? Porque ya van muchos trailers seguidos Ok Literalmente veremos un poco de Videl A Trunks del futuro con espada Al maestro Roshi en su estado base A Picoro en su saga Saiyajin A Gohan pequeñito A Bills A Yancha Veremos a cómo se llama A Gohan del futuro sin brazo Es muy importante esa parte Sin brazo a Gohan Pues adulto También lo veremos Pero el del El de Dragon Ball De la saga de Majin Buu También ahí estará Whis Obviamente no podría faltar Será alumnos y maestros Así se va a llamar el trailer Veremos un poquito de Goku Un poquito Pero muy poquito de Goku Así que Pues habrá que ver No creo que vaya a haber Ultra Instinto por ahora Para el que se lo está preguntando Todavía no creo que vaya a haber Ultra Instinto Pero wow Pero wow Simplemente lo que Está avanzando este juego Me sorprende Y quiero que vean Algo Quiero que sepan algo Cada vez que vemos un trailer Nuevo El juego va mejor Se ve mejor Compara el primer trailer Con este gameplay Que estás viendo de fondo Y todavía nos dicen Que en este gameplay Ya han avanzado Después de este gameplay O sea Cada vez vamos viendo Una versión más actual Del juego Y cada vez Se siente mejor Pero La clave de todo esto La clave del éxito De Dragon Ball Sparking Zero No es El hecho de que hagan Gráficos épicos Destrucción de la ropa Va a choque de poderes Ese no es el truco El truco Que hace que este juego Sea tan espectacular Es que le hacen caso A los fans Cada Esto Todo este gameplay Es simplemente Cosas que los fans Querían Mira como cambia El clima El humo La destrucción De escenarios La destrucción De la ropa La velocidad De combate Los La espectacularidad De cada ataque Definitivo Francamente Es algo muy épico Porque antes Los ataques Definitivos Como en Xenover No se ven tan Espectaculares Ahora cambia La cosa Bastantito Aquí cuando te transformas Las transformaciones Son muy espectaculares También Eso también Me hubiera gustado Xenover que se vieran Así espectaculares Que por cierto Al rato les tengo Un buen video De Xenover Relájense un poco Que si vienen Cosas para Xenover Y Francamente Esto me hace pensar Buenas cosas En Dragon Ball Xenover 2 Que van a sentir La competencia Diré Ve esa Como te Rechazas Un ataque Definitivo Ahí de Vegeta Fácilmente Me gustó Muchísimo Pero aquí La clave De lo que Quería hablar De lo más Importante Que quería Hablar Yo Es que Este Juego Hará que Xenover 2 Que Dragon Ball Fighters Y otros juegos De Dragon Ball Se esfuercen más Está poniendo La vara muy alta Este juego La verdad Le duela A quien le duela Por más Que quieras decir No Ese juego Fíjate Casi siempre La gente Que dice Ese juego Es horrible Está muy feo Es gente Que no se lo va A comprar Saben que Este juego Es solo Para la nueva Generación O tienes Que tener Un Xbox One Digo Un Xbox Series X O Series S O un Play 5 O una Computadora En buenas Condiciones Y que sea Potente Porque si no No vas a poder Con este videojuego Y muchos No tienen Ese Pues esa Ventaja No está Mal Cuando veo A gente Ya diciendo Ridiculeces Como que El Budokai Tenkaichi 3 Está mejor Ya de verdad Es como para No tomarlos En cuenta Se sabe Cuando alguien No se va A comprar El juego Y se sabe El juego Este es muy Bueno Pinta Para ser Hermoso Me gustaría Más que ver Trailers De hermanos De De Aludno Y maestro De becerro Y Granjero Preferiría Ver un trailer De Historia Que nos Dejen Ver un Poquito Como va A ser El modo Historia Porque Todavía Tengo Mis dudas Con el Modo Historia El gameplay No me Deja Ni una Duda Verlo Rápido Lo Espectacular Todas Estas Este Esta Lluvia De efectos Visuales Hermosos Francamente No me Dejan Ninguna Duda Del Gameplay Lo que Me Como va A ser El Modo Historia Obviamente Va A ver Ya Aclararon Que va A ver Y que Va A ser Una Versión Muy Evolucionada De lo Que Vimos En Budukai Tenkaichi 3 El Modo Historia Entonces Me Gustaría Ver Un Poquito De Eso Llamado Modo Historia Si Vamos A llegar Lejos Con Eso Modo Historia O A ver Hasta Donde Llegaría Que Pasaría Con El Modo Historia A mi Me Me Intriga Saber Que Va A Salir De Esto Como Les Dije Para Ver Este Trailer El Enlace Lo Van A Encontrar En El Comentario Fijado Ahí Vas A ver Que Hay Más Pues Al Menos Ahorita Mientras Estamos Grabando Esto Pues Hay Cerca De Mil Personas Esperando Cerca De Mil Personas Esperando Un Trailer Que Sin Va Ser Épico Faltan Ahorita Cuando Estoy Grabando Esto Faltan 19 Horas Pero Para Cuando Tú Veas Este Video Faltarán Menos De 16 O 16 Te Va A Salir Ahí Dependiendo Pero Mañana El Día De Mañana Hermano Mañana Que Te Levantes No Madrugas Tantos Levantas A Las 8 De La Mañana Y Vives En La Ciudad De México Simplemente Vas A Tener Un Trailer Grande Ok Un Trailer Hace Cuanto No Ves Mira Este Es El Trailer El Último Trailer Fue Este Vimos Duró Creo Que Vamos A Ver Duró Dos Minutos Y Algo Probablemente Eso Dure El Trailer De Mañana También Dos Minutos Y Algo Entonces Nos Mostraron Aquí A Dispo Nos Mostraron A Trunks Un Poquito Unas Nuevas Imágenes Que Francamente Lucían Espectaculares Esas Escenas De Trunks Del Futuro Pero De Super Trunks Más Bien Creo Que Los Ponen Porque Quieren Quitar La Brecha O La Duda De La Gente De Será Bueno Lo Que Va A Venir El Maestro Roshi Este Maestro Roshi Mucha Gente Pensaba Que No Iba A Salir A La Chica Esta El Torno Del Poder La Amiga de Sabíamos Que Ibamos A Ver La Destrucción De Escenarios Por Acá Un Poquito Prolly De Las Películas Nos Muestran A Dispo Para No Tener Duda De Que Vamos A Estar Muy Bien Con El Torneo El Poder A Topo Lo Muestran También Que Es Un Personaje Que Mucha Gente Como Como No Sale En Xenover Esta Versión De Topo Mucha Gente Creía Que Aquí No Iba A Salir Tampoco Pues Bueno Te Quitan La Duda Lo Mismo Van A Hacer Con El Siguiente Trailer Nos Van A Quitar La Duda Y Con Respecto Al Androide Digo Al Androide A Gohan Del Futuro Que Si Tiene Brazo O No Ciertos Personajes Como Whis O Bills Que Si Iban Estar O No Ahí Van Estar Ahí Van Estar Como Puedes Darte Cuenta Muestran Algo Grande Ese Trailer Fue Bueno Mira Kale En su Forma Que Esa Forma No Sale En Xenoverse 2 Nada Más Sale La Pequeña Y Tenemos Aquí Una Destrucción Hermosa De Ese Edificio Con Todo Y Nave Ahí Que Estaba Ciertas Animaciones Muy Épicas Ahí Tenemos A Hit Golpeando Francamente Se Ven Muy Bien Simplemente Será Esperar A Ver Cómo Van A Desarrollar El Próximo Trailer Mañana No Es Mucha La Espera Realmente Pensé Que Iba A Salir Hasta El Día De Goku Afortunadamente Ya Mañana Tenemos Trailer Y Probablemente El Diego Haya Un Mini Trailer No Hay Perdida Ahorita Probablemente El Diego Nos Enseñaran El Ultra Instinto Bueno Vamos A Ver Aquí Al Final Quizá Veamos Alguna Sorpresita Para El Final Del Trailer Como La Fecha O Al Nos Vemos Hasta Luego Cuídate Y Bye Suscríbete